¡Aplausos! 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 Salta alocado por todo el mercado Se movió una pata, correo tras la gata Y de sus siete vidas lleva despedida Este gato ya no entiende ¡Aplausos! Pues se ha vuelto muy bravero Se metió con una gata Y de sus siete vidas lleva despedida ¡Aplausos! 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 Pero tú te acercas, le digo, baja tus patas, que me das mucha nada, sí Quítate ya, pero la ludo deja de estar, solo con mi novia Si te quitas, aquí te doy el puesto, sí Quítate ya, pero la ludo deja de estar, solo con mi novia Si te quitas, aquí te doy el puesto, sí Quítate ya, pero la ludo deja de estar, solo con mi novia Si te quitas, aquí te doy el puesto, sí